Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá Una mañana muy tempranito que se salieron al campo a pasear Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá Una mañana muy tempranito que se salieron al campo a pasear Cuando estaban paseando solos y un lobo y se los llevó Los chanchitos lloran y dicen ¡Ay señor robot de compasión! Cuando estaban paseando solos y un lobo y se los llevó Tres chanchitos lloran y dicen ¡Ay señor robot de compasión! A gozar Hernán Flores y Duvayasco Ya nos tenemos desobedientes, saludaremos a nuestra mamá Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren Ya nos tenemos desobedientes, saludaremos a nuestra mamá Tres cachitos se van en tren, se van en tren, se van en tren Uno moviendo el buchiquito Otro moviendo la patita Y el otro moviendo la colita Tres cachitos se van en tren, se van en tren Tres cachitos se van en tren, se van en tren, se van en tren Esa media vuelta, Jimmy Steele Ya nos veremos mucho de dientes, ayudaremos a nuestra mamá Tres canchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren Ya nos veremos mucho de dientes, ayudaremos a nuestra mamá Tres canchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren Uno se llama Mascolí, el otro se llama Pirulí, y el otro se llama Yancholí Tres canchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren Tres canchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren A gozar Dulmer y Nazael Calderón Ay, chanchitos, chanchitos, chanchitos Ay, que obedece la mamá Si son desobedientes El ojo a tu lito no les comerá Ay, chanchitos, chanchitos, chanchitos Ay, que obedece la mamá Si son desobedientes El ojo a tu lito no les comerá Ay, que obedece la mamá